Vamos a cocinar el filete bistró de la pierna de venado de Nueva Zelanda a la sartén. Sazone la carne con sal y pimienta justo antes de la cocción. Comience con mantequilla o aceite en una sartén caliente y dora la carne por todos lados llevando unos 2 a 3 minutos. Rocíe regularmente con la mantequilla o el aceite. Cocina al horno a 180 grados por unos 8 a 10 minutos. Da una vuelta al filete a los 4 a 5 minutos para asegurar una cocción uniforme. Quita la carne del calor una vez que la temperatura interna ha llegado a los 52 grados. Reposa por 6 a 8 minutos. Corta el filete en rebanadas y disfruta el suculento sabor de venado de granja 100% de libre pastoreo de Nueva Zelanda.